Pido pista para aterrizar Viajo en un avión sin alas Tengo problemas para repostar Alguien gritó, la suerte está echada La vida pasa, la vida te engaña Fumando sueños en las ventanas Busco una isla donde naufragar En una orilla apartaba Un equipaje de besos de verdad Y algo de arena mojaba La noche acaba Buscando fórmulas que calmen el dolor Este dolor que siento La mala racha empieza y no acaba Que alguien acoja este avión sin alas Que alguien acoja este avión sin alas Este avión sin alas Que alguien acoja este avión sin alas